El presidente de la CONAE, Jaime Vargas, y el titular del movimiento indígena de Cotopaxi, Leonidas Diza, acudieron a rendir sus versiones en la fiscalía en el norte de Quito. Ellos fueron denunciados por el presunto delito de instigación al sabotaje y terrorismo durante las movilizaciones de octubre. La denuncia la presentó el excandidato a la prefectura de Pichincha, Marcelo Ayo. La diligencia duró una hora. Vargas dijo que está colaborando con la justicia y señaló que no tiene ninguna responsabilidad sobre el delito del que se le acusa. Lo que hemos dicho es que tienen que investigar. No podemos decir quién fue el terrorismo o quién hizo el terrorismo, sino hay una razón. Aquí hay nombres y apellidos. El por qué el levantamiento del pueblo ecuatoriano. Porque había un decreto que afectaba al pueblo ecuatoriano. Por su parte, Isa cuestionó al sistema judicial. No vamos a aceptar porque en este momento se convierte en una persecución política. Y la justicia en el Ecuador no puede servir para persecución política. Minimizó la denuncia y aclaró que su participación en las movilizaciones de octubre fue legítima. Derecho a la protesta. Y en el Ecuador, en el artículo 98, el derecho a la resistencia. En consecuencia, los derechos de octubre corresponden a un derecho legítimo. Los dirigentes de la CONAE, Jaime Vargas y Leonidas Isa, tienen cuatro investigaciones abiertas por la fiscalía tras las violentas manifestaciones de octubre. Además del delito de instigación, los dos dirigentes tienen indagaciones abiertas por presunto secuestro, terrorismo y odio.